Jordi Sánchez pide el cambio de módulo en la prisión de Soto del Real después de que otro preso le gritara Viva España. El líder de la Asamblea Nacional Catalana, ANC, Jordi Sánchez, interno en la cárcel madrileña de Soto del Real ha solicitado a un funcionario su traslado a otro módulo después de que un preso se dirigiera a él para decirle Viva España. Fuentes penitenciarias han indicado que al oír estas palabras, Sánchez le ha pedido a un funcionario de la prisión que le cambiaran a otro módulo, si bien el trabajador de la prisión le ha explicado que en el que se encuentra no hay problemas para su seguridad y, por tanto, no hay motivos para trasladarle a otra zona. Sánchez ingresó la noche del pasado lunes junto con el líder de Omnium Cultural, Jordi Quixart, por orden de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Aunque en un principio compartieron módulo, ambos internos se encuentran separados, uno de ellos está en el módulo 1 y el otro en el 4, y alejados de los presos más famosos como Jordi Puyol Ferrusola, Ignacio González y Gerardo Díaz Ferrán, que se encuentran en otros módulos, como el 8 y el 10. Quixart y Sánchez permanecen recluidos en módulos muy tranquilos, con presos primarios, es decir que delinquen por primera vez, con algunos de edad más avanzada o con internos en segundo grado. A ninguno se le ha aplicado el protocolo de prevención de suicidio y a los dos se le sometió a los trámites habituales que se llevan a cabo para el ingreso en prisión. Gracias por ver el video.